Pues vamos a por Rickmarchdom Rickmarchdom Sí, creo que ahora sí lo he pronunciado bien Bueno, atravesando el campamento este de los RIV, que ya, bueno, morí una vez aquí porque, pues no sé me ponen un camino ¿Qué pasa? Por lo tanto, el campamento de los RIV, pues me lo como, me lo comen enterito No sé, pero estoy viendo estoy viendo mucho rojo, estoy viendo mucho rojo y ahí acabo de ver no sé si un saqueador Vale, están alerta, eh Vale Eh, ojo que viene esta gente Vale Madre mía, tío Me he metido yo aquí de lleno, eh No, no me imaginaba que iba a estar tan cerca Un grupo de saqueadores de unos RIV Joder Ahora sí ¿Más? Pues eso me gustaría saber a mí de dónde han salido Joder, no te muevas tanto, tío Este lleva casco, eh Este lleva casco, eh Eh, munición, pues no tengo infinita, eh He quitado el casco, pero sigue vivo Márcame, márcame Vale Podría escuchar a la moto Vale Uno menos Este de aquí creo que también tiene... No, este no tiene casco ¿Qué hago por aquí? Pues matarte Te quiero dejar para el final, ¿sabes? Me ha dado Ahora sí Y tú, el último Bueno, el último no Te parece que queda algo más Consigues el sombrero de vaquero No Hay más, eh No, no, no quiero... No quiero la moto A ver... No, pues ahora parece que no quedan más, eh Ahora sí parece que no quedan más Bueno, voy a salvo de dar las motos Sí, 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 sí Hay uno más, eh Uno más al menos Ahí está ¿Eso ahí son engendros? Porque es lo que parece Eh... Creo que aquí se acaba de complicar esto, eh ¿Eso son engendros? Porque mi moto está ahí arriba Eh... Necesito que este deje de disparar Ya, porque si esos son engendros Se va a liar, eh Si esos son engendros viniendo para acá Se va a liar, eh ¿Dónde está el inútil que había aquí? ¡Joder! No hagas ruido, por favor No hagas ruido ¿Dónde está el inútil este? No sé, pero... Voy a coger la moto Y sin acelerar voy a bajar por aquí Vale... Parece que los engendros no van a llegar hasta aquí Pero sí que estaban viniendo por ahí arriba Y no eran pocos, eh No eran pocos Muere, joder Muere Y vámonos ya No hace falta ni siquiera matar a ese, pero bueno Lo he matado Vale, nos podemos ir ¡Uf! Eh... Bueno, he tenido que dar la vuelta por aquí De todas formas creo que este camino era más corto Vale, vámonos ¡Uf! No sin problemas, eh Pero nos podemos ir No sin problemas, pero nos podemos ir Eh... ¿Tengo que volver al campamento? Bah, estamos cerca Creo que tardo menos con la moto Creo que tardo menos con la moto Así que... Paso de viaje rápido de estar cargando Está aquí al lado Outsprings... Está aquí Muy cerquita Aquí, a la vuelta de esta esquina Que no es esto ninguna esquina, pero bueno... ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Ha ido a dar un golpe duro, eh Ha ido a dar un golpe duro, pero vale Con esto completamos el encargo Joder, estoy reventando la moto con la tontería, eh Bueno, aquí de todas formas podemos reparar Y podemos hacer lo que nos dé la gana Porque los créditos nos vamos a gastar en otra cosa Y tenemos 10.000 ¡Tacker! Te traigo aquí el sombrero de tu coleguita Pues claro, buen trabajo, como siempre No mucho, eh Bueno, te pagaré doble misión completada Hot Springs Que aumenta Joder, son 25.000 para... para nivel 3, eh De confianza Veo... Veo... Veo poco probable que lleguemos a ese nivel 3 Sí, de confianza hoy Repárame, reposta Sí Y... Nos piramos Nos piramos A... Eh... Marion Forks Bueno, tenemos que ir a Marion Forks ¿Este es el lugar más cercano? Sí Es el lugar más cercano Bueno, vamos a Marion Forks Hemos hecho bien el repostar Por lo dicho, de todas formas aquí ya... Es que aquí ya es tontería, ¿no? Lo tenemos... Lo tenemos todo de aquí Bueno, lo bueno, se ha hecho de día Pues está haciendo de día, está amaneciendo Así que ya vamos a encontrar menos engendros Salome Hot Springs Los manantiales salados Pues ok Eh... No quería recargar el arma Mira... Tendría que haber pasado a... A coger munición, eh Porque hemos gastado mucha munición del rifle Ya tarde, ¿no? Ya... Vamos a tirar con lo que tenemos, pero... Habría estado bien saber eso, eh Bueno, engendros Os podéis... Meter a las cuevas Si no, ya... Se está haciendo de día Os metéis en cuevas Os metéis en sitios oscuros cuando es de día Podéis seguir tirando, la verdad Aquí hay que hacer un rodeo Y hay que atravesar este túnel Para llegar a Marion Forks ¿Habrá alguien en el túnel? Pues por favor Que no haya saqueadores Que no van a meterse Joder, aquí era imposible meterse Aquí era imposible meterse, tío No me jodas Cúrate, cúrate, cúrate A ver, a ver, a ver A ver, a ver Va para acá Anda A la mierda, tío Queda otro, queda otro ¿Os ha hueado? Creo que se ha hueado, eh ¿Veis que está sonando como si estuviese vivo? ¿Veis que está sonando como si estuviese vivo? Está sonando como si estuviese vivo Y en el mapa aparece como si hubiese uno En fin, eh... Vámonos, por favor No quiero saqueadores No quiero corredores Que es como se llaman estos lobos Estos lobos que también de alguna forma están infectados con el virus En fin, eh... Vámonos, eh... Por favor, gracias Los túneles me gustan un poco Muy poco En Marion Forks podríamos tener un viaje rápido, tío Le quitamos ahí un montón de nidos Encontraremos a Lisa en Marion Forks otra vez ¿Os imagináis? La historia de Lisa ya la he comentado varias veces Era bastante pesada Lisa Había que estar buscándola todo el rato Siempre se metían problemas Pero... Es una historia inacabada Y como historia inacabada que es Pues tendrá que tener una continuación en algún momento ¿Esto lo buscaba? Sí Buscamos ahora un cuchillo de caza ¿También aquí en Marion Forks? Aquí ya que no debería haber ningún engendro De hecho, vemos que no hay ninguno Cadáveres ahí, malo Cadáveres ahí, en esa casa de al lado Tengo el máximo de alguno top Sí, no tengo ni que gastar el keroseno Podemos gastar aquí, voy a gastar pero por poder coger unas cosas, no por nada Coctel de resistencia, podemos hacer uno ¿Con qué? Con mora de los pantanos Vale, vale Lo que tú digas ¿Aquí hay algo? No lo sé ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué hay rojo? ¿Por qué hay rojo? Está ahí atrás ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién está ahí atrás? ¿Hay alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O algo? Pero claro, si hablamos de algo, hablamos de... Si hablamos de algo, hablamos de un engendro Si hablamos de alguien de urbano Te pillé A ver, ¿es aquí ahora mismo? Sí, sí ¿Será el gran alcoajado de Lisa? ¿Os imagináis? Recoge chatarra, me falta uno de chatarra Me falta uno de chatarra Eh... Pues a ver dónde consigo uno de chatarra Por un momento voy a robarla a esta moto Me parece que no puedo, es mía Pues chatarra, a ver En cualquier coche debería encontrar chatarra, ¿no? En cualquier coche que pueda... Que pueda abrir, claro Que hay querosena Hay un palo No sé si mirar aquí dentro ¿Hola? ¿Hola? Chut Eh... Por aquí fuera hay cosas, pero no sé si es chatarra ¿Hola? Hay gasolina La gasolina no es chatarra Y aquí dentro hay algo ¿Qué es eso rojo? Ah, joder, que es inflamable eso, ¿no? No, creo que sí, creo que es lo que me está queriendo decir Voy a dejar ee... Bueno, voy a echarle gasolina a esto, pero... Ahora mismo no quiero gasolina Ahora mismo quiero... Quiero chatarra, tío No puedo conseguir chatarra Ah, mira aquí No, dale por acá Llevarle las piezas a Ricky Puedo hacer un viaje rápido, ¿verdad? Si puedo hacer un viaje rápido, no voy a dudar en hacerlo Llego... Llegamos Llegamos... Yo creo que es incombustible, vaya, porque... El viaje rápido es... Es largo Bastante largo Pero bueno, si dice que llegamos Llegamos Para adelante con lo que tenemos Vamos a ver si reparamos ese... Bueno, no vamos a reparar el brazo de buce, lo vamos a mejorar, digamos, ¿no? En vez de tener ese garfio, pues va a tener un cuchillo, un machete, va a tener algo ahí cortante Con lo que pueda atacar a los engendros Igual se viene y nos echa una mano Esa es una posibilidad Mira, pues 21% todavía de combustible, eh Bueno, ni tan mal Lleve ¿Solo llueve aquí en el sur, tío, o qué? Porque en el norte no recuerdo ni una lluvia Aquí en esta zona del sur, del campamento de Iron Mike y eso, está lloviendo todo el rato Bueno, deja hasta aquí Vamos a... A ver a Ricky Ricky Traigo... Lo que necesitabas Para mejorar ese garfio de... Buzzer ¿Tiene las piezas que me pediste? Perfecto Pues pásate dentro de un rato y veré que puedo hacer Ricky Gracias Nada, Buzzer es de los nuestros Vale, sobre el brazo de Buzzer, misión completada Campamento de Iron Mike que ya está a nivel 2 y va aumentando Sobrevivir no es vivir... Muy bien Ah, vale, con esto hemos conseguido nivel 2 de confianza, vale, 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 vale Ojo, ojito, 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 vale, vale, vale Cosas, quiero cosas Tienes mierda de la buena, enséñame esa mierda porque quiero esa mierda Bueno, primero vamos a repostar Vaya, ya se que después nos quedemos sin dinero aquí para repostar Y ahora con 8500 Vamos a poder dejarnos aquí la pasta Lo primero, depósito de combustible Vale, depósito de combustible Este yo creo que ya es el mejor que vamos a conseguir Y lo vamos a poner... Directo, vaya, directísimo A ver, ¿lo tenemos lleno? No Bueno, vamos a cargarlo Y ahora el depósito de combustible tiene que tener un aguante brutal Vamos a poder hacer un viaje rápido, yo creo, desde cualquier parte Vale, más cosas, motor, ya tenemos mejorado el motor Tuvo de escape, nada Almacenamiento Esto ahora mismo lo veo un poco necesario, no le doy yo mucho uso a eso Bastidor, aumenta la cantidad de daño que tu moto puede resistir Venga, vale, vamos a ponerlo Vale, no está mal Suspensión normal ¿Esto que hace? Reduce la cantidad de daño que sufre tu moto Vale, con la amortiguación, con las caídas Vale, me gusta, vamos a poner Más, nitro O sea, tenemos el nitro ahora mismo, yo no lo utilizo Vale, este nitro dura más Bueno, yo el nitro no lo utilizo mucho, así que tampoco Vale, tenemos neumático 2 y neumático 2 alternativo Vamos a verlos Tenemos este Y tenemos este otro Uff, cual me gusta más Este es más grueso Este es más grueso, aunque veis que tampoco hay mucha diferencia Voy a poner este, yo creo, sí De tracción es la misma, eh De tracción es lo mismo Y por último la horquilla, aumenta la cantidad de daño que puede resistir tu moto Esto cuesta 800, vamos a ponerlo Sí, la verdad que sí, tiene muy buena pinta Tengo ganas de probarla Vale, la siguiente mejora sería el nitro Tengo para mejorar el nitro El nitro o el almacenamiento voy a mejorar el nitro Y ahora tenemos el nitro a tope Vale Sí, claro Nos hemos dejado todos los créditos en esto Pero ahora la moto, la moto está ya casi a full, eh Casi a full Ricky está aquí Ah, mira, tiene un encargo disponible Puedes contar, eh Ah, mira, que bien Hacia el oeste Pero no se fueron lejos Se han instalado al norte de Iván Creo que están planeando otro acorde Así que quiero que lo compramos ¿Os mato? A Mike, no le gusta que me mate gente Los tengo que matar ¿Vienes a comprar algo? Eh, no, no vengo a comprar nada Voy a matar gente Eso es lo que voy a hacer Voy a cazar saqueadores Vale, es por aquí Vámonos, localiza el campamento Vale, localiza el campamento y... Y en los campamentos En los campamentos sí hay que matar Así que vamos a matar a esta gente Mike, lo siento Pero cuando preguntes Te diré que vamos a matar A ver, se han venido aquí a matarnos O no a matarnos, pero sí Se han quebreado y han disparado Cuando han visto que ya no nos dejábamos entrar Pues habrá que matarnos Vamos para allá Venga, sin destrozar la moto a la próxima Por favor Hostia, se viste el nitro Oye, miren, tira bien el nitro, eh Vale Ha sido buena idea Es el nombre de la misión Pues eso... Eso lo tendrá que contestar Bucer A ver, a ver, a ver, a ver Desde aquí ya se las ve, ¿no? No me voy a acercar más Que si no después se lia con la moto, tío Vale Los voy marcando Uno más por ahí arriba Sí Son más antes, eh Sí Son ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Falta uno Ahí Ocho Bueno, piedras en mano, por favor Creo que ha visto venir la piedra, ¿no? Ah, no No ha visto venir la piedra Uy, se ha alertado esa de ahí, eh No voy a montarlo porque se ha alertado esa Es que esa de ahí está molestando, eh Está molestando claramente, eh Hostia, no, no, no Vale, monta a este ¿He visto el cadáver? Parece que sí, que he visto el cadáver ¿Qué dices? Hostias Ah, pues esos géneros han ido Vale, habría estado bien Matarla Estando oculto, eh Ticón ¿Qué has cogido y te has puesto a matarla ahí en medio? Tío Como si nada No tengo muchas balas, eh Quedan cuatro y me quedan siete balas, si no me equivoco No, seis ¿Los en centro vienen? Nada, ¿no? Nada, no vienen Vale Os maté, os maté Wow, le he dado a ese en la cabeza, eh Eso que estaba oculto 3, 2 ¿Te habéis perdido de vista? Una pena, eh Sí, sí, baja, baja, baja Baja que os voy a preparar yo algo ahí, a los dos No sé Se ha quedado ahí oculto Vale Vale, habéis muerto Perrantes por... Aiden Hill, he dicho Que se pronunciaba, ¿no? Pero bueno, Iron Mike Confianza Cazadores, saqueadores Vale, facilito, ¿no? No Bueno, facilito, si... A ver, me he comido la trampa y mira que lo he visto antes, eh Vale Saca el arma Saca el arma, tío Le he dado uno y no me hacía caso Vale, facilito decir, si no hubiese... Han ganado por aquí Lo sabía, pero ha muerto todo rápido Solo había uno Sí Mira, fantasma de Farwell ¿Vienes a por mí? ¿Vienes a por mí? Hay uno con la moto ahí, que lo estás viendo claramente ¿Y vienes a por mí? Mike? ¿Has dado que buscó, privillado, a muerto? Hola Mike Sí, los encontré, pero ya no... Estoy llenando, pero... A la ciudad de los pasajantes que nos llegan Un señal de que nos dejáramos presentes No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Mike, creo que es como lo que decías de los turistas Que siempre venían desde California Bueno, supongo que si pudiera elegirse Preferiría estar aquí Bueno, no he querido cortar esa conversación ¿No en cuánto estamos? Bueno, no sé cuánto estamos Voy a ir con la moto Voy a ir con la moto Estamos ahí ya Bueno pues Pues eso, no quería cortar la conversación Podría haber hecho un viaje rápido Pero estaba hablando primero con Ricky y después con Mike Vale, veremos qué pasa con el tema dinamita Me apetece ya el tema dinamita El tema de reventar cuevas La dinamita la tenemos No sé cuándo le vamos a meter mano a eso Pero la verdad es que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas pero no se anima el tema No se anima eso No sé si lo haremos con Esquizo Si lo haremos con Mike, con Ricky Con los tres, con los cuatro Si vendrá Buzzer también Se ha venido arriba Ha habido un momento cuando hemos llegado Que no le cargaban las texturas de la cabeza a Buzzer No sé si se lo habéis fijado En fin Ha sido un poco random eso Me retorciste el brazo ¿Qué pasa aquí? No sé qué pasa Vamos a ver qué se cuenta Me retorciste el brazo El brazo no sé si Será algo de Buzzer, ¿no? No lo sé Yo mientras me hago agua Obrayan, estoy harto de hacerte el trabajo, socio ¿Tienes noticias? Sí, sí Bueno, tengo noticias Bien, entonces, ¿qué? Necesito que hagas una última cosa ¿Estabas escuchando cuando he hablado? Paso de eso Solo una más Luego nos vemos en persona y te enseño lo que tengo Olvídalo Su segundo nombre Era Irene, ¿verdad? Sara Irene Wittaker Está en su hoja de admisión La última vez Ojo, y parecía que Obrayan estaba haciendo el lío, ¿eh? Pero se ha querido informar Parece que un buen chaval Parece que tienes prisa Sí ¿Te acuerdas de ese capullo de enero del que te hablé? ¿Obrayan? Tiene información para mí Pero antes tengo que hacer un último trabajito para él Sí Vale Deberías venir ¿Sí? No Esquizo me tiene con las granjas Alimentando al mundo a base de hierbajos Olvídate de Esquizo Te dejaré allí cuando acabemos ¿Hace cuánto no ves un helicóptero? Le diré que me retorciste el brazo La broma no pasa de moda, ¿eh? Ahora me ha complicado de mantener el equilibrio, ¿eh? Solo con un brazo Digo yo, ¿eh? Nunca me he quedado sin un brazo, ¿no? Pero Yo diría que sí que es más complicado de mantener Sí Sí El nitro se gasta ¿Se recupera el nitro? Sí, sí, se recupera Vale, digo, para ir usando Ojo Buen nombre Vamos a ir que el granjero Cuando lleguemos allí No te alejes, pase lo que pase Sí Que yo te vea Se pueden poner de gatillo fácil Vale, vale Lo pillo Luchado, meñado Que no nos mande Allí, gracias por tener que ir Está bien volver a salir Pero ¿Buzzer va a venir conmigo A esconderse el camión? Sí Vale No te puedes No te puedes Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Llenaré tu soledad